Me gusta meterte con chiquillo, ¿no? Oye, este, ¿ya me van a subir el desayuno? El, el... ¿qué dijiste? Ay, la verdad que estás sordito. Que si ya me van a subir el desayuno. ¿El desayuno? Sí, el desayuno para con... ¡Au, uau! De hecho. ¡Y yo no voy a trabajar! ¡Ah, super! ¡Agradecele, bestia! ¡Oh! Ya, ya, ya. Ya, llévate mi timbre. Ya, pero no has trabajado tu propina aquí. Ya, ya, ya. ¡Ah! 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 Sí. Ya, ya, está bien. Ya. Parece que te ha salido una... una manchita en la cara. ¿Dónde? Acá, acá, acá. ¿Te ha dicho? Que tengo cosas mucho más importantes que hacer hoy día, ¿no? Es complicado. ¡Ah, ya! Cierra tus ojitos. Papá, no. Cierra tus ojos, hijito, ¿ya? Cierra, ahora, ¿eh? Ahí está. ¡Au! ¡Au! ¡Papá! ¿Qué? Papá, papá. ¿Qué? Papá, es tu tío, por favor. ¡Au! ¡Sí! ¡Más probabilidades! ¡No! ¡No!